Es de conocimiento a la ciudadanía que el municipio de Ome, a través de la tesorería y concretamente de la dirección de ingresos, tenemos un programa para aquellos contribuyentes que son propietarios de bienes inmuebles que están dedicados a la industria, al servicio y al comercio. Este programa consiste básicamente en otorgar a dichos propietarios el 40% de descuento en el pago del impuesto predial. Este descuento aplica para todo lo que es el rezago, es decir, de 5 años a la fecha y por lo que corresponde al primer trimestre de 2021. Esta iniciativa de llevar a cabo este programa deriva de una declaratoria con motivo de la pandemia. Sabemos que el año pasado fue un año muy complicado, muy difícil para todos los empresarios y aún con ello el empresario ha hecho el esfuerzo por salir adelante. Entonces la intención del municipio es apoyar a ese sector industrial, comercial y de servicios del ayuntamiento para que no se vean afectados en su economía, para que se encuentren regularizados en el pago de su impuesto predial y sobre todo para que sigan gozando de los beneficios que implica el estar al corriente en el pago de los impuestos. Este programa es muy especial porque les da fuera del programa por pronto pago que fue en enero y febrero, este programa les da ese 40% de descuento que se da normalmente a principios del año. Comentarles que es la primera vez que el ayuntamiento saca una declaratoria de este tipo para los inmuebles destinados a la industria, servicio y comercio. Por lo tanto, pues invitan a todos los ciudadanos que aún tengan pendientes el pago del impuesto predial para uso comercial, para que se puedan acercar aquí a la dirección de ingresos, para que conozcan sus estados de cuenta y para que sepan que el beneficio es del 40%. Adicional a lo anterior, también estamos en condiciones de ofrecerles el 100% de descuentos de multas y recargos, atendiendo el caso en particular de cada contribuyente. Este programa se encuentra vigente hasta el 31 de mayo, pues prácticamente estamos a 15 días de que concluya. Nosotros lo iniciamos desde el mes pasado y hemos tenido muy buenas respuestas. Sin embargo, pues este espacio que nos dan a través de los medios de comunicación, pues hace que tengamos mayor cobertura para los contribuyentes, que se atenen más contribuyentes y que se puedan acercar. Que lo aprovechen porque les digo, es el primer programa de este tipo que se les da a los contribuyentes que tienen inmuebles dedicados a la industria, servicio y comercio. Y bueno, reitero que corresponde a todo el rezago y al primer trimestre de 2020. ¡Gracias!